La inseguridad Sabes lo que es sentir la soledad Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad Porque ahora ya no tengo donde esconder el miedo Y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo Yo me baso en la apariencia con placer y sin conciencia Esperando que algún día tu atención fíjese en mí Es por eso que ahora he visto así Quiero ser elegante y estilero hasta el fin No podré proyectarlo, me lo tengo que creer Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, disfraz, lo haces mental ¿Cómo me peinaré esta noche? ¿Qué ropa me combinará mejor? Tener tu interés Convertirlo en amor Quisiera poder saber qué piensas ¿Me veo bien o acaso me veo mal? Sé que es patético Pero en mí es normal Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, disfraz Todo lo que pasa es mental Disfraz, disfraz, narcisista artificial Suponiendo que la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, 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 disfraz mental